hola aquí estamos en un nuevo video de fortnite estamos con mi amigo alejandro vamos a echar uno de los dedos vale bueno suscribiros a mi canal y darle a like si no, pues no yo no voy a hablar pero voy a quitarme los cascos pero te voy a escuchar vale y así te escuchan a ti porque yo con los cascos no se te escucha a ti vale ok adios bueno le vamos a escuchar aquí le vamos a escuchar a mi amigo alejandro y pues ya de paso veis aquí Y él me está siguiendo por lo que digo. Suscribiros a mi canal, darle a like, darle a la campanita, hasta que os lleguen todas las notificaciones. Y luego otro día, por ejemplo, otro día, tienes que hacer un video de jugando con suscriptores, o sea, ¿sabes? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo no... A ver, le escucho, pero él a mí no me escucha. ¿Por qué vienes conmigo? ¿Por qué vienes conmigo? Mira que en casa sí, tú vienes conmigo. Fíjate, ¿no? Coge el sushi, la onda, paquete. ¡Querra, tata! ¡Querra, tata! Bueno, me subí... ¡Dame algo bueno! ¡Gracias! Bueno, vamos a ver lo que decía. Pero, ven, ¿quién es un fósil verde? ¿O qué hay? Me da igual conmigo si lo quieres. Pero te la dejo a fumar. Y tengo un escudo grande para ti. Bien, la práctica. Y por donde está el sufusil hay una táctica. Te dejo que hay que darme un escudo grande. Y por ahí también hay un sufusil que te lo dejo marcado, si quieres. Por ahí. Vamos a silenciar a mi amigo. Y ya. Un momento. ¡No, no, no me haces ni el trato! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. Ya he vuelto. ¡No! ¡No disparo! ¡No! No, táctica no hace falta, que llevo corredera a verde. ¿Voy para allá? Sí, porque me estaba poniendo los jascos. No, 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 no. No, no, no. Bueno, pues si veis algo random, una llama o algo, ponedmelo por los... Luego tenemos que hacer los desafíos, así poco a poco, vamos perseguiéndolas aquí. Ha caído aquí un drop, cojo este cofre, cojo este cofre y ya. Yo también tengo un EPR épico, pero silencio. Vale, ¿me ha dejado la legendaria o la épica? Vale, si me da las balas de su fusil. Vale, vale, vale. Un escudo sin cuenta para ti, pero no, ya tiene. Tiene menos balas, pero... Espera, espera, espera. Estoy aquí looteando. Ah, vale. Cofre el tesoro y lanza granadas. ¿Qué cojo? Vale. Espera, que bajo y lo cojo. Pues bombas fétidas. Lo cojo. Bueno, es que tiene ocho balas tampoco. A ver, cojo el tesoro. Voy para allá. Voy para allá. Son anchas granadas. Vale, pues aguántalo, aguántalo, ¿vale? Aguántalo. Lo cojo, aguántalo, aguántalo. Eso aviso, es mi primera partida No, me acaba de conectar No sé Parecen buenos Vale, eh Voy yo por atrás, vale Está aquí la fogata Voy con el lanzar Cuidado, cuidado, cuidado Uno Cuidado Me da igual ¿Cuidado? 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 Espera ¿Lo hago yo? Ahora No, si no vamos a tener que ir otra vez para allá Para el antifunio Digo, para el... Ya No llevo, no llevo, no llevo, no llevo No llevo No llevo Lo que tú lo te harías ¿Dónde están? Vale He visto uno Solo he visto uno ¿Vale? No, no, no Vamos a quedarnos aquí Adiós Se están viendo Vale, hay una torre de madera aquí enfrente Eh, hay una torre de madera aquí enfrente Eh, ¿cuando? ¿Qué? ¿Conoces y no? No ¿Qué? ¿Conoces y no? ¿Lo ves, no? No ¿Lo ves, no? ¿No se te ves... ¿Le ves, no? ¿La ves, no? ¿Conoces y no? ¿Conoces y no? ¿Cuándoces y no? ¿A qué sí, Chachi? Hola, mamá. Uy, te has hecho dos coletas, chavadito. Qué guapas estás. Me has hecho dos solitas. ¿Tú solitas? ¿Cómo te dime? ¿Uno? No, tío, me las quitas. A ver que te vea. Yo creo que tenías esto tú sola en las coletas. Sí. ¿Sí? ¿No te has peinado genial? Sí. Lo cambio por... Uy, Chiquita. Sí, tienes. ¿Te has quitado los borros? ¿Estás esto de todo? ¡Jolines! Te me has quitado una aquí, macho. Claro. Es que le he dado dos veces. Qué chiquita. ¿Sí? Venga, recogí. Detrás, detrás. Que nos vamos ahora con la llana por detrás. Que nos vamos ahora con la llana por detrás. Vale. Vale, uno tumbado. Si te lo matas, por fin, te animas. Bueno. Gracias. 47 puntitos. ¿Y tú? 109. Mamá. Vale. Tengo fogata y todo eso. Nos viene más gente. Nos viene un lugo. Otro. Casi le doy. Ah, el árbol. Ah, el árbol. Le he rozado una, ¿verdad? Vale, ya, 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 ya. No, yo ya tengo una. Vale. Uno está casi tonto. Voy a echarme. Voy a echarme. Espera. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Vale. Vale. Le he quitado el escudo, eh. Vale, le he quitado el escudo, eh. Le he quitado todo el escudo. Le he quitado todo el... Vale. Le había quitado todo el escudo. Siete kilos y yo una. Me ha robado dos. Dos me ha robado. Con eso ya yo haría unos tres. Yo tres y tú cinco. No, tú cuatro. Tengo fogata. No, ya tengo. ¿De qué color? Bueno, yo ahora también. ¿Qué dices? Estoy en vídeo. Te la pido, creo. ¡Hala, Antonio! ¡Joder! ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? Ya vuelto. ¿Qué va a pasar, hija? ¿Qué va a pasar? Mira. Pérez, pérez, pérez. Pérez, 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 pérez. ¿Dónde he dejado el libro? ¡Mira, no veo! ¡No veo! ¿Ahora? Pérez, pérez, pérez. ¿Qué? Pérez, pérez, pérez. ¿Qué? Un momento, un momento. Ya estoy No hay gente Ya, ya, ya Yo los estoy disparando Yo los estoy disparando Es uno ¿Qué? Ocho kills Bueno, no está mal Está mal No Vamos a echar otro dúo No, que no, que no Pero conseguí el punto Por la dos todavía Bueno, chicos Mi hermana Se le ha caído mi móvil Y pues Por eso se ha visto todo de nuevo Se ha puesto todo el medio sin querer Pero no pasa nada No pases por ahí Ya no pases por ahí ¿Vale? Estoy haciendo videos Bueno No sé si me gustaba o algo así No, 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 no Ya no, no, no Si, chicos Si, chicos ¿Cuántas veces de los pequeños están dispuestos a ayudarnos? Así que chicos, cuando queráis, empezamos a pintar más a esta preciosidad de caballito. Pues muy bien chicos, ya tengo la información que vamos a utilizar sin estar bien en el cerebro. Y también este más importante, primero voy a empezar con pinturas de hoja. Vamos a necesitar mucha pintura de hoja porque vamos a pintar todos los caballitos. Bueno, vamos a caer en Ciudad de Comercio. Estamos aquí cayendo en Ciudad de Comercio porque estamos muy arriba. Caen mi amigo, yo, pero no soy yo solo dos. Tres, caen tres solo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, caen ocho, no estamos. Vamos a ver que salta gente. Tenemos que utilizarle bien las patas. Cuatro, cinco, seis, ocho. Yo estoy muy mal para hacer que salga. Tienen cuatro. Para poder correr muy rápido. Bueno, soy muy guay. A qué chicos. A mí me encanta cómo caballan los caballos. Algunas veces por la misma montadora. Caballitos, ¿no? Podéis dejar de vuestra experiencia en los roves. Y alguna vez ha vencido a un chico. Y os haces montado en un caballo de ventilla. Son súper bonitos los chicos. Y son muy divertidos. Porque miran muy rápido. ¿A qué sí? ¡No, a lo sigo! Y por encima del caballo. ¡Hasta enseñar! ¡No, a lo sigo! ¡Qué ánimo, mami! ¡Corre! 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 ¡Ceja el escopeto y lo dame, mami! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Enfrente! ¡Cuidado! ¡Enfrente! ¡No pasa nada! ¡Está bien! ¡Ven! 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 Los que estamos oyendo ruidos Bueno chicos Ya he vuelto y se acaba de ir mi amigo Voy a invitar a alguien Si son de play o algo así O hacemos desafíos ¿Invitamos a alguien? Venga, pero a alguien Aquí llevamos a casa ¿Invitamos a este? No, este no Bueno, si, venga No es bueno, pero ni tampoco malo Es patín patín A ver Aquí lo tengo Nos le invitamos Y Chicos Jugamos 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 Refriega o monodisparo Vamos a echar un monodisparo Y bueno, pues eso Vamos a echar un monodisparo Voy a ponerme el 9 Y ahora me pongo el 99 99 99 Y Y 3 Vamos a hacerlo así Chicos Y pues Es que aquí pongo el 9 Pongo el 10 Después No, ya tenemos todo el 6 Me pongo Argentina Vamos a hacer un monodisparo Y registramos todos los cofres que podamos Que registramos 8 Mejor todavía Registramos No pasa nada Lo siento Si me dan tan mal las partidas Porque No juego apenas Aunque soy mucho nivel Porque me he comprado el pase de batalla grande Como ven que tenía Tengo 1900 pavos Tenía antes 3.500 Y me los he gastado en esta aquí Vamos a Rivera Repipi o Valsabotín Vamos a Valsabotín Lo que hay Ellos han elegido Valsabotín Y se ven conmigo Es chungo, eh Esto es chungo Aunque a mí Anasco Se me da un poquito bien Un poquito Me va a estar un poquito Un poquito Voy a ver cofres por aquí Vale, aquí en el cofre Es que es raro Que ahora hay excavaciones Hay máquinas ahí de excavación Es muy raro Súper raro Voy a pillar este cofre Así me llamo Lo que dije Me acaba de enrojar ella What a hell What a hell What a hell ¡Gracias!